Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Hoy es el Día, transmitido por Canal Santa María, dial 424 de Cablevisión y por mi canal de YouTube, al cual les invito a que se suscriban, que le den click a la campanita para que les llegue el estreno de cada semana le des el like si te gusta el programa puedas compartir con todos tus contactos, tus amigos para que puedan seguir difundiéndose la verdad y la realidad para que todos empecemos a abrir los ojos de tantas cosas que pasan en este mundo también agradecemos a todas las personas que nos acompañan que lo sigan haciendo porque para nosotros es muy importante su colaboración para que el canal pueda seguir en pie y permanecer juntos abriéndonos los ojos los unos a los otros bueno, soy Gisela Barreto, como cada semana pero hoy tenemos un invitado muy especial lo que es la vida, quiero contarles el sacerdote decía el piccolo mondo vaya, si es chico el mundo, ¿no? mi madre, mi santa madre como yo le digo, María del Rosario Ricotti que yo volví al camino de Dios gracias a sus oraciones cuando mi madre fallece nos cuentan que había un libro que un mundo de los católicos todavía creo que no era sacerdote mira lo que te digo uno de los católicos a quien mi madre admiraba mucho por su entrega a la Virgen y por su camino de santidad siendo laico había publicado un libro y lo había puesto mi madre en la tapa y yo le dije ¿se acuerdan quién es? hasta que mi hermana María Eliana me dice es justo lo feudo pero no era sacerdote el libro se llama Hechos y Testimonios y hoy es sacerdote el sacerdote con mayúsculas justo lo feudo Padre Justo Dios lo bendiga muchas gracias por aceptar esta invitación ¿cómo está? desde tan lejos y a muchas horas de diferencia ¿cómo está usted? muy bien pero ya digo ¿de quién estará hablando? de usted de Padre Justo ¿qué tal? bueno es un gusto es un gusto usted tiene un segmento muy interesante aparte de su canal de YouTube que es justo lo feudo ¿no? ¿su nombre? no no bueno ese es pero no solo saqué para hacer pruebas el verdadero canal es amar a Dios amar a Cristo amar a la iglesia amar a Cristo amar a la iglesia después hay algunos que aparecen con mi nombre pero no soy yo ah mire usted es curioso en Facebook estaba también no soy yo pero sí el canal es amar a Cristo amar a la iglesia ese es el canal bueno y tiene el Padre Justo lo feudo un segmento que se llama ¿qué estamos viviendo? y esto es lo que queremos saber ¿no? ¿qué estamos viviendo Padre? porque en la actualidad parece que que la iglesia ha tenido una crisis ¿no? desde un tiempo a la actualidad es como que hay una ruptura como que algo ha cambiado como que la iglesia es distinta como que hay una iglesia paralela usted recuerda que el Papa San Pío X decía en la carta encíclica Pallendi sobre las doctrinas modernistas que es el compendio de todas las herejías y denunciaba también que al enemigo al enemigo no había que buscarlo fuera sino dentro de la iglesia ¿hay que buscarlo dentro de la iglesia al enemigo? Padre ¿hay una iglesia paralela? ¿hay una ruptura en la iglesia? bueno hace mucho tiempo que esto se viene dando mucho tiempo estamos hablando del modernismo estamos hablando del siglo XIX en realidad ahí es donde empieza pero y ahí claro el modernismo está todo está el organismo está el gnosticismo está todo ¿modernismo qué significa? en definitiva que por ejemplo las corrientes racionalistas no se creen en los milagros los milagros no existen la resurrección de Cristo no es un hecho histórico metahistórico vaya a saber qué quieren significar con esto con tal de negar la resurrección de Cristo que no es necesario que Cristo hubiera resucitado que en fin que todo se explica que los ángeles no existen nada existe entonces ese es el modernismo la negación de la verdadera fe y por eso decía el Papa en la Pachendi San Pio X que es el compendio de todas las elegías está todo metido ahí entonces esto viene de lejos lo que pasa es que cada vez ha tenido más fuerza todos los modernistas que fueron condenados empiezan a volver y a tener patente incluso de teólogos cuando en realidad no son verdes teólogos aparecen como teólogos pero han hecho y hacen mucho daño y algunos son más inteligentes que otros evidentemente uno donde los ve con mayor actividad a partir del concilio Vaticano II que hay que tener mucho cuidado con condenar el concilio en sí en total simplemente que ahí empiezan a entrar muchos de los peritos los los obispos traían sus peritos los peritos teólogos entre ellos los peritos teólogos muy jóvenes eran Ratzinger Joseph Ratzinger y ahí están Hans Kinn ahí están bueno está Von Balthasar también está Ranner Kahn Ranner todos esos son los que influyen unos más que otros Schilbeck y algunos eran hay de todo hay algunos que son bueno alguna heterodoxia tienen producto de quizás del momento del encandilamiento del momento propio Ratzinger cambia luego pero otros no otros han sido realmente rompieron rompieron absolutamente o querían romper la tradición de la iglesia la iglesia verdadera por ejemplo Schilbeck Schilbeck llegó a decir nosotros hemos colocado frases o sí frases equivocas es decir que se puede entender de un modo o de otro y sabemos muy bien cómo lo vamos a aplicar en el futuro es decir que a propósito algunos hicieron eso ahora no se puede decir que esté todo contaminado porque como decía el Papa Benedicto hay que leerlo en continuidad a la iglesia si hay algo que rompe lo que viene diciendo el magisterio eso no debe ser tomado el Concilio Vaticano II que ha sido un concilio definido como pastoral no dogmático tiene evidentemente constituciones dogmáticas pero en general ha sido pastoral entonces el hecho de ser pastoral en línea de principio permite que sea discutido si es un dogma no pero si es entonces ese magisterio puede ser revisado y deberá ser revisado en algunos en otros no evidentemente hay cosas muy buenas por ejemplo se le achaca el cambio litúrgico al concilio el concilio no tiene nada que ver con ese cambio litúrgico al contrario ¿y quién tiene quién tiene que ver con el cambio litúrgico? por ejemplo la comunión en la mano y no la comunión en la boca son muchos temas todo lo que se fue infiltrando después con el la excusa del espíritu del concilio ahí está el tema está entre el concilio y lo que se llamó el espíritu concilio los que quisieron aplicar cosas que no lo había hecho concilio concilio la constitución dogmática sacrosantum concilium es la primera que se aprueba y es la que tiene que ver con la liturgia y habla del canto gregoriano y habla del latín entonces todo lo que vino después no tiene absolutamente nada que ver ahora ¿qué pasa? ¿cómo se van infiltrando? lo que hubo en la iglesia lamentablemente no solo en el concilio sino después del concilio una gran influencia de digamos de 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 la zona del Rhin para llamarlo así justamente había un hay un libro que se llama el Rhin se invoca en el Tiber ¿no? para decir que bueno que fueron ellos quienes fueron los suizos los alemanes los alemanes bien digo sobre todo y también los franceses una corriente de franceses la nouvelle teologie la nueva teología y también los holandeses los holandeses sin lugar a dudas estuvo el famoso este catecismo holandés que era totalmente herético absolutamente herético y donde ahí se mete la idea del ministro extraordinario de la Eucaristía por empezar no existe el ministro extraordinario de la Eucaristía eso no existe existe el ministro extraordinario de la comunión que es otra cosa pero ahí metían laicos en teoría en teoría ellos decían por supuesto absolutamente válido que celebraban misas misas entre comillas imagínate un laico celebrando una misa no es un ministro ordenado pero es destrucción del sacerdocio destrucción de todo los modalistas son los que quieren las diaconisas las mujeres empiezan a entrar las mujeres en el altar para que la gente se acostumbre y después al final serán diaconisas después diaconisas sacerdotisas y papisas y lo que sea cuando uno ve en qué ha caído por ejemplo gran parte de la iglesia anglicana se agarra la cabeza yo estuve justamente en un retiro nuestro que hacíamos en Inglaterra y era un lugar católico era un lugar de retiro católico pero estaba abierto a los anglicanos y había ahí al lado nuestro estaba una obispa una cosa horrible eso no es la iglesia y eso quieren llegar eso es un ecumenismo no padre bueno hay un buen ecumenismo y un falso ecumenismo y este es el falso ecumenismo lo que la virgen decía en la aparición de tres fontanes ese amasijo así lo llaman amasijo de religiones eso no es eso no es mira hablando así uno puede hablar están los que no creen en estas apariciones bueno tienen toda la pueden hacerlo por eso no van a estar fuera de la iglesia con Fátima es diferente porque es una aparición totalmente profética y muy aceptada totalmente por la iglesia y además los papas han ido ahí pero digamos tres fontanes bueno podrían decir que no pese a que el papa Pio XII era totalmente favorable el papa Juan Pablo II también etcétera pero por ejemplo ha habido otras también donde donde se estaba por ejemplo las locuciones que tenía el padre Gobi el padre Gobi le decía a la virgen de Mechugorio ¿no? no no padre Gobi es el de movimiento sacerdotal mariano ok y Stefano Gobi y a él empezó a recibir en Fátima locuciones de la virgen y bueno hay un libro pero el libro azul lo llaman es un libro gordo donde están los mensajes que es para los sacerdotes y le dice yo quería llegar a esto que le dice la virgen al padre Gobi que su papa el papa que ella misma eligió es Juan Pablo II pero pese a ser su papa cuando fue en 1986 el encuentro de Asís de las religiones la virgen estuvo totalmente en desacuerdo los mensajes son en desacuerdo y ese era su papa ese fue un error fue un error que ahora ha hecho con mucha buena intención pero que nos lleva ¿qué? al indiferentismo religioso a pensar que todas las religiones son iguales que una vale la otra hemos visto videos ¿no? donde se ve una con el niño el niño Jesús para Navidad creo que hace tiempo hace años creo que 2014 o 2015 y se veía yo amo yo amo lo importante es amar no importa si seguís a Jesucristo o a Mahoma eso es un horror la verdad es una sola el salvador es uno solo bueno eso es modernismo yo digo todo esto para que entendamos qué es modernismo porque si no hablamos de cuestiones teóricas el modernismo es eso la destrucción de la verdad de la iglesia y eso es lo que se ha metido y bueno usted hablaba recién del concilio vaticano segundo que no es dogmático a ver el concilio vaticano segundo hay una parte que es eso te está ok y otra parte que no esa parte que no es la parte del concilio que quieren quedar a ver quieren congraciarse digamos con el pueblo católico pero en realidad esconde algún venenillo lo que pasa es que a ver cuál fue la intención del papa Juan XXIII cuando llama al concilio buscar una nueva primavera para la iglesia es lo que creían y querían y entonces dijeron basta él dijo basta de profetas de calamidades no hablamos de calamidades no vamos a condenar no condenaron cosa que los concilios siempre condenan anatema anatema y además además que han salido en general los concilios han aparecido sobre todo y lo más importante todo cuando enfrentarse a herejías o a sismas pues este no entonces cuál era el propósito el diálogo dialogar con el mundo pero el diálogo no está hubo muy buena intención pero ahí es donde se mete ahí es donde está el caballo de Troya en que se está metiendo en dialogar con el mundo yo no puedo dialogar con el error la verdad no puede dialogar con el error es decir el único propósito de dialogar cuál es el diálogo por ejemplo del señor el señor cuando dialoga dialoga por ejemplo con la samaritana pero para sacarla de su condición de pecadora y para salvar a los samaritanos ese es el diálogo que hace la iglesia que debería hacer no enojarse con el mundo pero sí denunciar por ejemplo una cosa que no hizo el concilio vaticano segundo fue condenar el comunismo donde la gran persecución a los cristianos venía de ahí entonces hay falencias no hay dudas pero hay buenas intenciones también ahora qué pasa que ahí se mete todo entonces está el que quiere el diálogo de buena fe y el que está utilizando eso para minar la iglesia desde adentro entonces el gran problema está adentro ahora me decías por ejemplo la comunión de la mano la comunión de la mano lo que estaba yo me fui un poco por las ramas pero no por las ramas el sentido era esto que la la influencia de estos que yo te decía la influencia del RIN ¿no? todos estos tenían una gran influencia protestante unos más que otros y fue así como entraron con el tema de la comunión de la mano hay un libro que es lo mejor que hay yo creo sobre ese tema de la comunión de la mano que es el de el obispo argentino monseñor laice que murió hace poco murió con 93 años era capuchino estaba al final ¿cómo se llama el libro padre? a ver a ver si me acuerdo si se acuerda el título a ver yo lo tengo mencionado en mi libro así que tendría que acordarme espera me voy a fijar ahora no importa ya vendrá la memoria ya vendrá la memoria sigamos yo te lo diré luego porque lo lo tengo lo tengo porque lo menciono pero no me acuerdo exactamente el nombre el título porque es algo así como historia de la desobediencia pero eso es como subtítulo porque muestra que es una desobediencia el Papa Pablo VI era muy débil pero no estaba a favor para nada al contrario la mayoría de los obispos en contra es decir fue todo se fueron metiendo incluso el denuncia como a través de mentiras lo aprobaron la conferencia episcopal argentina y justamente cuando aprueban uno de los milagros eucarísticos de Buenos Aires es cuando aprueban la comunión en la madre es decir el señor está hablando ¿el milagro eucarístico de Avenida de la Plata? ¿no recuerda Padre? no sí yo lo vi incluso son distintos años no me acuerdo ahora lo digo de memoria uno de los años creo que fue en 92 hubo dos o tres ahí mismo ahí mismo y ahí mismo ahí mismo se aprueba la comunión en la mano ahí mismo en ese año si no recuerdo mal porque eso se lo escuché a Mons. Leise entonces ¿qué pasa? que es ahí donde se va metiendo se mete eso ¿para qué? es la forma protestante ni siquiera protestante más bien calvinista protestante sí pero no de la reforma calvinista de la mano ¿por qué? porque ellos no tienen presencia real entonces ellos a propósito quieren que sea así porque es verdad tienen razón si no hay presencia real ellos no tienen sacerdocio ¿cómo va a haber eucaristía? no tienen eucaristía tienen un pan tienen un memorial hacen una memoria pero no consagran no pueden consagrar ¿por qué? porque no son sacerdotes no hay sucesión apostólica no hay nada pero en cambio nosotros sí nosotros no podemos tratar como un objeto lo que no es un objeto porque no es un algo es un alguien es la persona de Cristo entonces hay que tratarlo con la máxima reverencia y eso fue lo que se metió que no viene del concilio pero que con el cuento del espíritu concilio y todo lo demás lo metieron y lo metieron de tal forma que ahora parecería que la forma normal es como la con la mano y hasta que que el indulto vendría si uno quiere conmulgar en la boca y no lo dejan yo tengo por todos lados se comunican conmigo por el tema este del canal y demás y recibo de bueno de Suiza de de España de México de de toda América de Argentina diciéndome no nos dejan no nos dejan arrodillarnos no nos dan la mano nos obligan la mano yo propuse una poner una suerte digamos de corporal que fuera solamente para la comunión en la mano es decir si no te dejan de otra forma entonces lo pones sobre la mano ese corporal que va a ser solo el uso exclusivo para la comunión y luego tomarlo con la boca sin tocarlo con la mano ver si queda alguna partícula con la lengua se la levanta y después se cierra dejando al interno donde tocó la sagrada hostia y después llevarlo ponerlo en un estuche en algo y dejarlo después como en un vaso así o en un recipiente con agua durante toda la noche cinco horas seis horas y después se puede beber el agua o arrojar en las plantas pues ni siquiera eso les deja es decir están usando incluso la excusa de esta digamos pandemia para llamarla de alguna forma para imponer la comunión en la mano es decir lo que se quiere es en el fondo es la destrucción de la iglesia al interno ahora vos me decías si en algunos lugares de Buenos Aires si permiten poner el lienzo en la mano para tomar el cuerpo de nuestro señor Jesús con la dignidad que se merece y hay otros sacerdotes que te dicen que que si uno comulga en la mano con amor a Jesús que está bien y hay otros sacerdotes que gracias a Dios nos dejan comulgar de rodillas y en la boca que es lo que corresponde estamos ante el misterio ante el misterio y el misterio tiene que ser expresado la liturgia es eso justamente el culto es la expresión de la fe y nosotros estamos manifestando con la fe que creemos en la presencia real de que es Dios lo que estamos no estamos tomando cualquier cosa si yo tomo de la forma así corriente y vulgar por más que me vengan con el tema del corazón y demás y de que lo que importa es el corazón importa todo no somos espíritus encarnados somos lo que somos también cuerpo y el cuerpo tiene que manifestar el misterio entonces manifestar el misterio es de rodillas porque estamos ante Dios ante el nombre ante la presencia de Jesús todas las rodillas se dobla como dice San Pablo en la carta a los filipenses en el cielo en la tierra y en los abismos y bueno y no solo eso sino también en la boca porque somos como niños y para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños que les dan en la boca además está en todo el cuento lo digo porque empiezan con lo mismo no pero el Señor dijo tomad y comed no no un momento el tomad no quiere decir tomen la mano claro achípite quiere decir acojan reciban recibanlo y cómanlo pero era seguro que les daba en la boca al Señor ¿por qué? Padre cuando estamos hablando de esta ruptura que estamos viendo de esta división de la iglesia esta división se acrecentó con el tema de la Pachamama y el sínodo y todo todo esto que ha ocurrido y que movilizó a todos los perigleses mira todo esto viene una cosa lleva a la otra estamos en caída y ya empezamos en caída libre entonces una cosa lleva a la otra entonces hay cosas que eran inimaginables hace años y ahora yo lo llamo el síndrome del plano inclinado es como si vos empezás a bajar por un camino que tiene una pendiente y no te das cuenta la pendiente cuando querés acordar mirás allá atrás y estaba muy alto y has bajado un montón eso es lo que nos está pasando entonces hay puntos así como hitos como claves como mojones y un mojón sí es verdad de la Pachamama ¿por qué? porque hay un pecado de idolatría es decir y no me vengan con el cuento de que fue algo folclórico no, no, no ahí lo hemos visto estuvo en televisión y vimos como algunos que uno parecía que era un fraile que se yo y otro una monja y otra gente que se hicieron y se adoraron se postraron eso es idolatría y fue entrada en la basílica de San Pedro y eso no fue de ningún modo reparado oficialmente lo cual significa que tenemos que hacer reparación y mucha reparación una de las cosas que más que estamos llamados a hacer en este momento es orar y reparar reparar como le enseñó justamente el cielo el ángel de Portugal a los niños en Fátima les enseña a reparar y a reparar como ante el Santísimo es decir a reparar ante el Santísimo es fundamental eso nosotros tenemos y estamos haciendo circular una corona de reparación que es totalmente está basada exclusivamente en Fátima es decir en el Padre Nuestro en vez del Padre Nuestro tenemos Santísima Trinidad te adoro profundamente y te ofrezco todo eso lo recordarás y luego porque dice en reparación por todos los aquilexos traje indiferencias con que el mismo es ofendido y por los infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús unido al Corazón Inmaculado de María os ruego te ruego por la conversión de los pobres pecadores es decir que las dos cosas van juntas porque por un lado la misericordia de Dios mejor dicho la santidad de Dios Dios es santo absolutamente santo exige su justicia ser reparada pero como además de santo en su santidad además de justo quiero decir es misericordioso también pide que esos que están profanando haciendo sacrilegios y cometiendo indiferencias porque fíjate que habla de indiferencias y eso es lo que más está ocurriendo en la Iglesia aparte de que hay sacrilegios sacrilegios no de afuera a mí no me preocupa me preocupan los de afuera pero quiero decir que en un cierto modo lo más grave son los de adentro si el Señor permite que se manifieste lo de afuera es porque hay adentro sacrilegios entonces entre ese sacrilegio está cómo se cómo se comulga en qué circunstancias se comulga cómo se permite comular entonces todo eso hace una una situación más que crítica de ruptura de crisis profunda dentro de la Iglesia que venía siendo pero que se ha abierto y la está sucabando claro se ha profundizado y hay un texto del libro Amor y Leticia que escribe bueno Amor y Leticia que como es un texto ambiguo que deja entrever que personas separadas conviviendo como marido y mujer pueden comulgar esto es como sacarnos la libertad y la verdad porque la Biblia dice que es adulterio que si viven como marido y mujer tienen que salir del pecado para poder comulgar entonces qué pasa con ese texto de Amor y Leticia bueno yo me remito simplemente a no no lo que yo pienso sino lo que fue dicho el te estás refiriendo al capítulo octavo de Amor y Leticia que es la exhortación post-sinodal después del sinodo de la familia un sinodo extraño porque fue un sinodo hecho en dos partes si te acordás y al final salió esta exhortación post-sinodal como siempre sale después de un sinodo hay una exhortación y que es como que resume el todo y salió esto ahora lo primero que hay que decir es que bueno está considerado un documento de magisterio magisterial ahora el magisterio no puede ir ningún documento de magisterio en contra del magisterio anterior y mucho menos cuando en ese magisterio interior está nada menos que la palabra de Dios no cometerás adulterio punto y yo os digo ha demostrado que no solo no da descuentos sino que es más exigente entonces nosotros no podemos venir ahora a dar descuentos y a bajar el listón porque claro no se alcanza bueno no alcanzan porque es que dice bueno hay algunos que no no alcanzan no pueden entonces vamos a hacer misericordiosos vamos a bajar el listón no porque eso es desconocer la gracia te basta mi gracia le dice señora San Pablo a Pedro exacto a Pablo a todos nos dicen lo mismo entonces ¿qué es lo que pasa? pasó lo siguiente en hubo un intercambio pistolar en septiembre del 2016 con los obispos argentinos de Francisco con los obispos de Buenos Aires y ahí entonces se dice que la interpretación que dan ellos es la correcta y eso ¿dónde lo está? está confirmado por el secretario de Estado Pietro Parolin en 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 las actes apostólicas sedes el acte apostólicas sedes como el boletín oficial ¿no? una especie de boletín oficial del Vaticano donde todos los documentos del Papa se hacen públicos y ahí está esto fue hecho en el 2017 el intercambio pistolar fue de cartas fue en el 2016 pero esto fue donde dan la certeza el carácter le da de magisterio auténtico a ese intercambio de cartas con estos obispos de la región de Buenos Aires y Francisco en cuanto a ese proyecto pastoral que permitían admitir a los divorciados que se vuelven a casar en la comunión bajo ciertas circunstancias el hecho que aunque esté acotado bajo ciertas circunstancias ¿y qué circunstancias? no, no pongamos la que quieras la que sea aunque sea muy estricto pero ya abriste la puerta es decir una vez que se abrió una rendija la puerta quedó abierta como decía el Papa no me acuerdo el Papa que decía que por la rendija del Vaticano entró el humo de Satán ¿no? bueno si abrís una rendija pequeña el malo enseguida se filtra y sigue toma todo eso fue Pablo VI porque cuando decía esperábamos el Papa del Concilio decía que cerró el Concilio decía esperábamos una primavera y vino un crudo invierno decía por alguna grieta de la iglesia entró el humo de Satanás y se refería a todo esto ya eso lo dice casi al final de su papado cuando falta poco para que muera vivió con mucha amargura todo eso pero bueno entonces ¿qué pasa? que estamos abriendo algo abriendo algo que no se debe abrir ¿por qué? porque va en contra incluso del magisterio inmediato anterior está veritatis esplendor de Juan Pablo II donde habla de que no hay hay actos que son intrínsecamente malos que nunca pueden convertirse de malos en buenos es decir no hay no se puede convertir algo porque hay una verdad que es absoluta pero ¿qué pasa? cuando yo entro en esto estoy diciendo que la verdad no es absoluta en el fondo que es relativa que hay casos que sí podría ser si hay casos que sí podría ser el centro en lo que se llama la ética situacional cada caso hay que verlo por sí mismo entonces ¿qué hace? se rompe la unidad de la iglesia las implicaciones que tiene todo esto son increíbles la relatividad como hablaba San Pablo II ¿no? no como habló también cuando comenzó el pontificado no en la misa pro pontifiche cuando están por entrar al conclave a elegir el nuevo papa en el 2005 Benedito XVI que en ese momento era el cardenal Ratzinger habló de la dictadura del relativismo entonces ahí es lo que digamos ese es el gran tema estamos entrando entonces en que cada uno incluso ahora cada conferencia episcopal para unos sí se puede como por ejemplo para los de Canadá para los de Polonia no absolutamente no de ningún modo lo van a dar bueno padre hablando de Amoris Leticia hay algunas notas de este libro que cambió la doctrina ¿no? en las notas número 329 336 y 351 ¿cómo debemos ver, leer o interpretar esto? bueno el tema es como ya está determinado nosotros tenemos que verlo siempre en continuación con el magisterio de la iglesia por lo tanto no se puede no puede haber cambios en eso es muy determinante el señor mismo a través de la palabra nos lo dice él no no ha dado descuentos al contrario habéis oído que los antiguos dijeron no cometerás adulterio más yo os digo que si alguien mira con a una mujer deseándola ha cometido adulterio en su corazón etcétera por lo tanto vino a que se cumpliera la ley con toda su exigencia pero vino a traer la gracia para que eso fuera posible justamente eso es lo que nos trae Jesucristo la gracia para hacerlo posible entonces nosotros no podemos ahora decir que somos más misericordiosos que Dios y que como hay ciertos casos que las personas no pueden alcanzar eso entonces nosotros vamos a bajar el listón y vamos a hacer que puedan acceder por ejemplo los sacramentos cuando es objetivamente un pecado grave si es un pecado grave objetivamente tomado no puede haber entonces ¿cuál es la salida a todo esto? la salida a todo esto por ejemplo es si una pareja está viviendo no son marido y mujer están viviendo como tales pues si quieren acceder a la comunión tienen que vivir como hermanos o separarse que sería lo mejor o si no se puede pues vivir como hermano entonces sí y además para no provocar escándalo irán a comulgar en otro lugar que no lo conozcan padre ¿y no se pueden no se pueden casar? si están conviviendo ¿no se pueden casar? si ambos son libres ¿no? ah claro si ambos son libres entonces pero no se puede pedir todo ¿no? es decir una cosa y la otra o yo estoy dispuesto y dijo adiós o no yo eso es así punto no puedo admitir decir yo quiero esto yo quiero lo otro yo quiero seguir viviendo como a mí me place pero además quiero tomar la comunión así porque me gusta no 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 es así ni tampoco no es un premio es el señor que hay que respetar a su ley porque también están con todo este tipo de falacias sofismas no pero la comunión no es un premio para los mejores no ninguno deja de ser pecado somos todos pecadores pero tenemos que estar en estado de gracia para acceder a exactamente ese es el tema entonces es respeto es respeto a nuestro señor porque también la gente alega que Dios vino para todos sí Dios vino para todos y vino para los pecadores pero como María Magdalena María Magdalena le dijo te perdono ve y no peques más exacto el tema es ese es que quien está viviendo así sabe que va a seguir viviendo así hay una contumacia una persistencia en el pecado entonces ahí está el problema porque uno dice bueno yo mató a alguien yo me arrepiento maté a alguien y me arrepiento y voy a reparar y lo que sea y puede acceder a la comunión pero si va mata a alguien y va a seguir matando si es un mafioso va a seguir matando no puede no pero otra cosa aquí está el tema fundamental no se puede ir contra algo anterior es decir contra un magisterio anterior y sobre todo cuando en ese magisterio está nada menos que la palabra de Dios es la revelación así que ahí no puede no hay lugar no hay ningún lugar en la Biblia nos dicen que nadie puede cambiar la palabra del Señor ni un ápice ¿no? que será descendido a los infiernos o sea nadie puede cambiar la palabra de Jesús nadie nadie exacto entonces ese es el tema que no abrir digamos en dijas para que después quede esto todo abierto que es lo que está pasando entonces se genera no solo confusión se genera división división porque en algunos lugares se sigue lo que manda y mandó siempre la iglesia y en otros lugares no entonces ¿qué pasa? se ha roto la unidad de la iglesia o sea ¿estamos en presencia de dos iglesias padres ya? hace tiempo hace tiempo hace tiempo hay un sisma de facto no de Iure es decir no está declarado pero hay hay si hay hay yo no tengo nada que ver con el modernista como decía un sacerdote amigo estaba discutiendo con otro sacerdote perdón y lo detuvo y dice mire no podemos discutir porque dice yo soy de la iglesia católica usted no le digo así pero lo que pasa es que no puedo yo como voy a a decir que los milagros no fueron milagros que la virgen no fue siempre virgen la siempre virgen María o que ya puedo tener otros hijos que eso no quita nada que según la la escritura no dice que siempre fue siempre virgen que los hermanos fueron hermanos yo no tengo nada que ver esa no es mi iglesia mi iglesia es la iglesia que sostuvo siempre lo que sostuvo y los dos sí hablando de esa forma la virgen estamos hablando como los protestantes ¿no? como los evangélicos o peor o peor o peor o peor por corunum comunicaciones y cultura tres diciendo que era estaba incluso en el sitio vaticano que era la verdadera historia se llama nativity el fin es un horror porque ahí todas las prorrogativas de María están todas liquidadas está hecha por una episcopaliana bueno yo entiendo son protestantes pero como puede la iglesia incluso dieron ¿cómo le llaman? la main premier el preestreno preestreno en el vaticano eso no lo tuvo por ejemplo Mel Gibson no le hicieron eso y a esta sí fue un momento además que bueno el papa Benedicto tenía que viajar a Turquía era todo muy complicado porque estaba lo de Ratisbona en fin ahí no estaba él presente en nada de eso pero se colaron y estaban porque quiere decir que ya está esto no nació de golpe no está naciendo de golpe viene de lejos y viene incluso y viene antes incluso del concilio vaticano segundo es donde empieza después a aflorar sobre todo en el posconcilio ¿hay masonería dentro de la iglesia? ah claro seguro porque usted ¿por qué le pregunto esto? porque hace muy poco en Argentina en el sur de Argentina en Ushuaia un sacerdote católico dio la bendición a una pareja de un hombre y una transexual bueno no es pareja por supuesto que no es pareja es verdad eso es desparejo me corrijo a dos personas un hombre y una transexual que se unieron para convivir ¿qué pasa? que el obispo presentó un escrito muy light que ya había hablado con el sacerdote ¿qué es esto? y yo hablo con un padre para ver si podíamos dialogar de este tema y me dijo que lamentablemente Ushuaia estaba tomada hace tiempo por la masonería me lo dijo en privado por teléfono me dijo y lamentablemente no se puede hablar porque estamos muy perseguidos porque hay mucho miedo dentro y fuera de la iglesia ¿hay miedo dentro y fuera de la iglesia y están perseguidos padres y los sacerdotes que no pueden hablar los que ven esta división los que ven esta otra iglesia encabezada no sé por quién y no pueden hablar ¿por qué? bueno hay miedo no hay duda que hay miedo ya la misma sociedad pone miedo está lo que se llama ¿no? ahora politically correct es decir lo correcto políticamente entonces lo que no se puede decir es lo que decía el papa Benedicto decía antes el papa la dictadura del relativismo el pensamiento único entonces no se puede ir en contra y si vas en contra sos penalizado viene la sanción ¿cuál es la sanción? los escraches ¿no? en términos nuestros públicos o lo que sea te tildan de oscurantista te tildan de homófobo te tildan de contra el qué sé yo el delito contra de lesa humanidad todo eso están provocando una presión muy grande de todo tipo y esa presión entró en la iglesia también entonces hay mucho miedo al mundo y mucho miedo y hay otros que participan de estas cosas entonces ¿qué pasa? y hay miedo entonces hay autocensura y no se dice la verdad y estamos llegando al momento es tan 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 absurdo todo esto que me hace acordar lo que decía Chesterton ¿no? Chesterton decía que llegará el momento y que tendremos que sacar las espadas para defender que el cuerpo es verde es verdad lo evidente lo evidente no se puede ya ni hablar hay una cosa muy linda que decía Chesterton también muy cierta que decía para corromper una persona basta con enseñarle a llamar derechos a los anhelos personales y abusos a los derechos de los demás es lo que está pasando ahora ¿no? sí, sí tal cual tal cual porque fíjate que lo primero que hacen todo esto siempre es pervertir el lenguaje corromper el lenguaje lo primero que se hace siempre se trabaja sobre el lenguaje entonces como el lenguaje es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos entonces empiezan a llamar las cosas de una forma primero empiezan a llamarlo con el eufemismo por ejemplo el aborto entonces interrupción del embarazo pero ¿qué interrupción del embarazo? es un aborto es decir no, no, no pero claro hay que hacerlo suave la cosa entonces no interrupción sí, parece que yo después lo interrumpo y lo puedo retomar no el seminario diosesano Santa María Madre de Dios fue cerrado en San Rafael Mendoza y era un seminario Santa María Madre de Dios que eran sacerdotes correctos ¿no? que recibían la eucaristía de rodillas en la boca fieles que respetaban a Jesús como tiene que ser bueno fue cerrado sin embargo hay otros seminarios que incumplen muchas cosas y siguen abiertos abiertos entonces digo yo ¿qué está pasando? a ver la cúpula máxima eclesial ¿no ve? no 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 deja o sea no fomenta los sacerdotes buenos y enteros en la fe que respetan a Jesús como tiene que ser esto es lo que lo que mucha gente necesita saber muchos otros se cierran no quieren ver idolatran a determinadas personas sin ver la realidad entonces por eso es la importancia de que usted nos hable nos hable así sin pelos en la lengua ¿no? para que la gente abra los ojos porque lo que necesitamos es que los feligreses se den cuenta de lo que estamos viviendo para poder para no perderse porque si hoy hay personas consagradas sacerdotes y obispos cardenales y digamos podemos seguir mucho más hacia jerarquías más altas que están tirando la feligresía para la perdición o sea tenemos que alertarlos de esto ¿no? porque es muy triste mire padre en la visión de Ana Catalina Emmerich en la octava de navidad de 1819 en el capítulo 25 tomo 2 de la página 164 decía Catalina de Emmerich vi a la iglesia de San Pedro y allí una gran cantidad de hombres que trabajaban para cambiarla pero también vi otros que la reparaban fila de personas manipuladoras ocupadas en este doble trabajo se extendían por el mundo entero y yo me quedé sorprendida con la unidad en lo que hacían todo esto todos trabajan en la demolición hasta los eclesiásticos y si nosotros nos vamos a ver si encuentro acá el catecismo en el 675 padre que esto todo lo vi en su segmento el catecismo en el 675 la última prueba de la iglesia dice antes del advenimiento del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo que en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su mesías venido en la carne esto es 675 la última prueba de la iglesia en el catecismo de la iglesia católica a ver si se ve ahí sí 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 perfecto mira entonces mientras que todo esto me lo ibas diciendo sí me venía en la mente a mí el el tema del final de los tiempos es decir estamos viendo eso y vino viene a mi mente también otra cosa que la que la quiero conectar dígame Fátima el tercer secreto de Fátima el cuando fue el 2010 a ver el año 2000 se dijo que que era una cosa que ya correspondía al pasado que la visión que había tenido Lucía era el atentado al Papa Juan Pablo II todo eso que era un asunto cerrado pero este aquí y uno de los que intervino fue el Cardenal Ratzinger pero en el en junio no perdón en mayo mayo para el 13 de mayo del 2010 de forma imprevista el Papa Benedicto viajó a Fátima viajó a Fátima y lo que dijo fue justamente lo contrario de lo que se viene diciendo alguien que conoce muy bien el secreto ya lo conocía desde cuando era Cardenal cuando era prefecto para la congregación para la doctrina fe dijo erraríamos pensando que el mensaje profético de Fátima se hubiera realizado completamente que está abierto al futuro al futuro y se auguraba que para el 2017 que es el centenario que ya pasó que ya esa profecía el triunfo de corazón inmaculado ya hubiera ocurrido ahora dijo además que la necesidad de la pasión de la iglesia que es lo que me estás diciendo justamente en realidad la pasión de la iglesia lo dice en el 677 pero ya en el 675 está más o menos diciéndola dice la pasión de la iglesia se refleja dice él en la persona del Papa y que anunciaba sufrimientos por la iglesia y diciendo que esos sufrimientos provendrían no de los enemigos externos sino del interior de la iglesia misma eso fue lo que dijo Benedicto XVI cuando sorpresivamente fue a Fátima que yo creo que entre otras cosas habrá ido su posición mía que fue a reparar que fue a decirnos algo y que fue a decir aquí esto se va a cumplir y es muy grave y yo voy y que hizo hizo algo también que llamó mucho a los que estamos atentos nos llamó la atención a todos los sacerdotes ahí en la capelina de la Virgen nos consagró a todos los sacerdotes era el año sacerdotal hizo eso cuando menos al mes en junio vino esa consagración de todos los sacerdotes en Roma es decir ¿por qué adelante? ¿por qué va a a Fátima? está dando realmente un mensaje una señal muy fuerte y entonces todo esto lo que me está diciendo lo podemos encerrar en una sola cosa estamos en el final de los tiempos y en el final de los tiempos cuando se manifiesta este ministerio de la iniquidad que llegará a la manifestación del anticristo pero que ya estamos en esos tiempos ya están preñados estos tiempos del anticristo mire padre y la necesidad de que de que llegue a Jesús porque a ver yéndonos un poco a otro tema pero es el mismo es la corrupción de menores que está ejerciendo la ideología de género dentro de los colegios y en la sociedad toda en la cultura en los medios hegemónicos de comunicación que ya venga Jesús y que purifique todo esto uno ve que a niños de 12 años de 13 adolescentes le dicen que está bien ser que el sexo lo deciden ellos que la biología natural de su sexo no vale que es una imposición eso que ellos tienen que decidir qué sexo quieren tener perro gato hombre mujer lagarto lo que quieras o sea cuánta corrupción cuánto ataque a los niños cuánto ataque a lo que es lo que va a ser la familia al futuro que venga Jesús padre que venga Jesús y limpie todo esto que limpie toda esta mugre esta mugre que hay que hay en toda la sociedad y nosotros como iglesia que somos como hijos de Dios que somos nosotros tenemos que denunciar ¿no es cierto padre? a la gente que está a los humanos tenga el cargo que tenga dentro de la iglesia tenemos la obligación de denunciar para limpiar nuestra iglesia ¿es correcto o no? Absolutamente nosotros no podemos ser cómplices de ese mal ni dejar que ese mal se siga propagando ahora todo esto mira me venía otra idea perdón porque yo voy asociando me vas a dar sí, sí, sí claro volví a la idea del ecumenismo ¿sabés cuál va a ser el verdadero ecumenismo? así como está el fato del ecumenismo de quererme mezclar las cosas batatas con zanahorias qué sé yo el verdadero ecumenismo es este es el que todos los que realmente son de Cristo sean católicos sean protestantes sean judíos mesiánicos van a aclamar y empiezan a aclamar Maranatá ven Señor Jesús ese es el punto de unión es el que no soportan más y que saben que el único que va a salvar esta situación es Cristo porque esto está fuera de toda solución humana no podemos hacer nada no es que no podemos es que sabemos que no podemos tenemos que ser realistas no pesimistas no podemos porque estamos ya al final de los tiempos esto tenía que ocurrir esto está haciendo eclosión esta perversión que se hace a los niños esto no se puede tolerar ¿cómo vamos a tolerar? pero también es un signo de los tiempos como la apostasía es un signo de los tiempos porque en el fondo la apostasía y estos van juntos la gran perversión es la apostasía porque la fe arrastra a la moral o está conectada a la moral entonces todo esto es una sola misma cosa cuando se rechaza a Dios cuando se pone el hombre en el centro y a Dios se lo desplaza aquí están las consecuencias lo estamos viendo ante esos ojos padre en el Vaticano había un grupo de cardenales que jocosamente entre ellos se llamaban el grupo de la mafia usted recuerda el nombre de esos cardenales había un obispo también creo que era un obispo holandés y que tenían a uno predilecto como papa pero en el 2005 estamos hablando pero sale Ratzinger y Ratzinger o sea Benedicto XVI en su misa inaugural de asunción al papado dice como que recen por él para que por miedo no no se vaya no no retrocedan ante los lobos exactamente no permitáis que por miedo retroceda ante los lobos ¿quiénes eran este grupo que se llamaba la mafia y a quién tenían como predilecto para papa en el 2005 que salió el tiro por la culata y gracias a Dios subió a Benedicto XVI ¿te recuerdan? me estás diciendo mucho no yo lo que te puedo decir es quién estaban quién fue el que organizó todo eso estaban el principal la principal figura era Carlos María Martini que en su momento habrán pensado que era él pero ya él empezó a estar enfermo así que esto nace creo que por primera vez en el 96 mirá 1996 y hay un tal Führer bueno Führer nada menos que Führer y bueno ahí estaba Carlos María Martini estaba Walter Kasper que yo me acuerdo Lehmann el obispo Lehmann de Maguncia Mainz estaba Daniel que después se incorporó a Daniel que murió que el que habló que contó en sus autografías en sus memorias de ese grupo Sangalo que se llamaba jocosamente la mafia Sangalo estaba Van Luin probablemente a ese te referías que era el de Rotterdam ese es el de al sí estaba Murphy O'Connor que era de Westminster y que después le hicieron Cardenal Silvestrini también a Kasper le hicieron Cardenal a Lehmann también atención después estaba Policarpo que era Patriarca de Boa estaba Silvestrini que también Cardenal Silvestrini había otros bueno ahora no me acuerdo pero había varios más pero estos eran los más conspicuos digamos ¿pero por qué se llamaban la mafia ellos mismos? porque ellos se reunían porque querían para ellos el problema y el enemigo era Ratzinger porque lo tenían como el hombre fuerte conservador a ver el Cardenal Ratzinger era fuerte sí en principio pero un hombre que es muy afable que no es lo hacían a parecer como el Cardenal Panzer ¿no? alemán no no nada de eso yo he conocido colaboradores de él íntimos y me decían que era una gran afabilidad un hombre de gran cortesía de una mente superior sin ninguna duda entonces y claro lo veían porque él era el defensor de la ortodoxia e incluso cuando ya estaba muy mal Juan Pablo II el Papa el que estaba reteniendo lo que podía era él ¿no? así que entonces ellos veían como problema no querían que saliese el Cardenal Ratzinger ¿por qué? porque todos estos son modernistas ¿y quién quería que saliese? ¿recuerda usted o no? ellos querían que fuera Bergoglio Jorge Mario Bergoglio eso es lo que no no eso es lo que ya estaba en el 2005 tanto es así que fue según se coló la noticia que fue el segundo más votado después de Ratzinger y que en un momento dijo bueno renunciaba dejaba pero vuelve después en el 2013 cuando renuncia ellos siguieron operando hasta el 2014 se siguieron reuniendo pero dicho por ellos ellos no así que esto sí fue una realidad había otro grupo también que era de corte conservador que del cual yo recuerdo que estaba ahí era no sé estaría Brandmuller estaba Ruco Varela de Madrid bueno pero pero sí es así son las distintas salas una de este corte modernista con a esas sí dígame quién es me estaba por decir el nombre de otra persona más no no digo con todas las implicancias no pensaba implicaciones no pensaba por ejemplo ahí estamos hablando de Morís Leticia justamente lo teníamos después ya no se escuchó más a Walter Casper que tuvo un papel impreponderante en el en el en el digamos presínodo en el consistorio fue muy importante padre hay sacerdotes que no son sacerdotes bueno puede ser que lo haya en el sentido que si no fueron válidamente ordenados o no sé como una persona como un hombre puede un sacerdote puede ser no válidamente ordenado te pregunto porque no sé pero he escuchado y la gente me pregunta hay sacerdotes que no son sacerdotes hay sacerdotes que no dicen las palabras exactas para que la transustanciación se realice hay muchas preguntas de la gente tendríamos un programa larguísimo no no hay que tener cuidado con eso hay que tener mucho cuidado con eso porque esto suena a donatismo ¿no? el donatismo era que el sacerdote tenía que ser bueno prácticamente santo si no no era válido y eso no es una barbaridad eso el señor nos ha mostrado a través incluso de milagros eucarísticos de casos de sacerdotes que no creían en la presencia real no creían no creían pero estaban consagrando pero no creían y sin embargo el señor se hizo presente el milagro para que creyeran y justamente son dos milagros muy fuertes muy grandes muy importantes uno es el Lanchano Lanchano 1300 años atrás sacerdote que estaba consagrando no creía no creía y delante de sus ojos el vino se transforma en sangre y el pan en carne ese fue el primer milagro pero el otro milagro es que después de tantos siglos uno va y ve y está ahí la carne y está la sangre bueno ya ahora está solidificada pero es han hecho verificaciones y tiene sangre como recién extraída con todos los componentes no sea descompuesto entonces ahora que que amor nuestro señor Jesús que ante la la falta de fe de un sacerdote él se hace presente o sea que cuánto amor nos tiene no y además que él es fiel siempre entonces él es fiel él es fiel a los sacramentos de la iglesia él es fiel al sacramento del orden por ese sacerdote y él es fiel al sacramento de la eucaristía entonces bastó que el sacerdote aunque no crea diga las palabras para que se produzca el el misterio el misterio bueno en este caso del misterio se pasó al milagro ahora el otro caso también fue en Oshebreiro en el 1300 alrededor del 1300 estaban unos 700 años atrás el otro fue en el año 800 en uno caso son como 1200 este otro 800 en Oshebreiro en la montaña estaba un sacerdote que no creía bueno era un día terrible mucho frío nieve viento y dice hoy no vendrá nadie pensaba ¿no? y de golpe aparece un hombre y dice este tonto que viene por un poco de pan y un poco de vino ¿no? así pensó y se le dio a la misa y lo mismo le pasó se convirtió el vino en sangre y el pan en carne y también está ahí en Oshebreiro ahí en Galicia qué hermosura qué amor de nuestro Señor Jesús y amén 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 padre para terminar este primer programa hay una parte del apocalipsis que ya que estamos hablando de todo esto ¿no? de la grieta en la iglesia del que venga el Señor Jesús Maranatá Maranatá en Apocalipsis 12 habla de 60 días de sustento a la Virgen y después en Apocalipsis 13 donde habla de la marca de la bestia menciona que hay 42 meses que morará la bestia 42 meses que morará la bestia 60 días de sustento a la Virgen en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 14 144 mil marcados por Dios vírgenes y redimidos en un resumen del padre Lofeudo estas tres no me pedís nada un montón usted puede padre no, no, no no, mira el tema a ver hay que tener cuidado porque hay una siempre una interpretación sobre todo de la Apocalipsis alegórica y otra que es textual entonces donde es textual donde es alegórica decía Castellani que lo primero que ver es ir a la literal a la expresión literal y luego si no a la alegórica ahora por empezar la mujer dice es la que es alimentada ¿no es cierto? en el desierto pues la mujer en ese caso no es la Virgen es decir la mujer tiene las dos posibilidades de representarla como la mujer como que es la Virgen y en ciertos casos lo es y en otros casos es la Iglesia es decir la doble figura no de la mujer por ejemplo algunos dicen no puede ser la mujer que sufre dolores de parto que sea la Virgen porque la Virgen no sufrió dolores de parto sin embargo es la Virgen sin embargo es la Virgen porque si la Virgen no sufrió dolores de parto cuando dio a luz Jesucristo si sufrió dolores de parto como corredentor al pie de la cruz es el dolor de gestarnos a nosotros como hijos porque ese momento la hace madre entonces ahí está es ella es ella no hay duda pero en el caso de que sea alimentada es la Iglesia es la Iglesia perseguida es la Iglesia que va al desierto no al desierto ahí puede ser alegórico no el desierto que vamos a ir quizás sí quizás hay que escapar de las ciudades o vivir en un desierto porque lo que estamos diciendo todo esto que me está diciendo que la gente lo ve como normal nosotros no entonces nosotros somos ajenos a eso vivimos en un desierto con respecto al mundo y tiene que ser así no es un huir del mundo es un no compartir el mundo el mundo como hostil a Dios entonces yo no lo comparto yo tengo que reforzarme y cerrarme en mi fe para tratar de salvarme y salvar a otros porque la salvación no es una aventura personal yo siempre tengo que hacer para salvar a otros a través de mi intercesión a través de mi oración y a través de mi palabra y bueno después cada uno te escucharán o te escucharán o demás así que ahora los 144.000 eso me hace recordar los testigos de Feoá que piensan que es el número así y que bueno que ellos están o que algunos están de ellos y lo demás nada bueno no hay que olvidar que aparte de los 144.000 que son los marcados están las miríades dicen una multitud incontable que se salvaron que vienen de la gran tribulación ¿quiénes son estos? los que vienen de la gran tribulación los que fueron por la sangre del cordero ¿no? purificados vienen con las vestiduras blancas son los mártires los nuevos mártires lo cual se dice que habrá más mártires ahora todavía bueno no hay que asustar pero si Dios te da el martirio es que te va a dar la fuerza para ser mártir ¿nos dará? claro que sí claro si no eso estamos seguros por eso confiamos en el Señor siempre en todo en eso hay que abandonarse absolutamente entonces lo que nos está hablando entre tantas cosas el apocalipsis es que al final el triunfo de Dios hay una esperanza una gran esperanza no hay que verlo solamente con las grandes calamidades las grandes calamidades vendrán pero también es parte de la purificación lo que estamos diciendo antes esto cómo se arregla cómo se puede arreglar esta perversión a los niños a todo lo que estamos viendo a que un ser humano se diga que puede hacer una mesa eso es Satanás evidentemente que odia al hombre porque odia a Dios y como a Dios no puede hacerle nada entonces lo hace con su criatura con la obra maestra de la creación visible por lo menos que es el hombre porque la invisible no la conocemos sabemos que existen arcángeles y demás pero la visible somos nosotros y tanto así que Dios se encarnó se encarnó así su nombre entonces eso sí está ocurriendo ocurrir y demás pero lo que no tenemos que perder de vista es ese triunfo el triunfo que también dice la Virgen al final de esta historia ahora tampoco confundir este este pedido de esta historia que es el final de los tiempos con el fin del mundo exactamente este no es el fin del mundo este es el fin de un mundo de este mundo que hemos construido hasta ahora de esta generación perversa que estamos viviendo todo lo que estamos conociendo todo esto va a desaparecer y ya empieza a desaparecer de alguna forma con todo esto que está pasando dejando de lado que esto no viene de Dios seguramente pero Dios lo permite estamos viendo que hay un montón de cosas que entonces aquí también empieza la decisión es decir yo tengo que decidir en cada momento y que he decidido por Dios o contra Dios es decir en este momento por ejemplo de confinamiento a muchos les ha servido para hacer más oración para interesarse más de la escritura de un montón de cosas y otros lo usaron para ver pornografía que fue donde más aumentó entonces claro ahí está la decisión en cada momento estamos eligiendo la elección de nuestra eternidad en cada momento Padre muchísimas gracias gracias por todo todo lo que nos ha hablado lo que nos ha iluminado espero que todos los que vayan a escuchar este programa abran hayan abierto el corazón los que escucharon y los que vayan a escucharlo abran y abran esa inteligencia y sabiduría en Jesús con Jesús desde adentro porque si todo lo miramos con estos ojos humanos nada podemos ver pero si todo lo miramos con el corazón en Jesús y para Jesús Él nos va marcando el camino Él nos va marcando el camino y nos lleva de la mano cuando hay algo nuevo que tenemos que emprender y que no estamos preparados o sea que gracias Padre porque usted fue hoy un instrumento para llevarnos a ese camino de discernimiento de esta ruptura de esto que está pasando lamentablemente en la iglesia que la iglesia es santa los hombres son pecadores solo exhortarlos porque nosotros somos hijos de Dios y somos la iglesia y que nadie nos venga a reprimir ni a llamar la atención cuando queremos sacar a flote lo que está pasando para limpiar nuestra santa iglesia ¿no Padre? porque hay que hacerlo todo con respeto y en forma objetiva porque uno dice bueno yo no estoy inventando esto ocurrió esto ocurrió esto ocurrió y las cosas son y la palabra de Dios dice esto y la iglesia bimilenaria dice esto y ya está querido Padre Justo Lofeudo por favor repítame su canal y el segmento que está haciendo Amar a Cristo Amar a la iglesia se llama Amar a Cristo Amar a Cristo Amar a la iglesia el canal de YouTube del Padre Justo Lofeudo y el segmento no ahí después están ahí está María y la Eucaristía a través de de Telegram a través de sobre todo de WhatsApp está María y la Eucaristía se llama son todos grupos donde se van muchas gracias Padre querido perdón se nos acaba el programa muchísimas gracias infinita una bendición para despedirnos y una bendición inmensa suya desde tan lejos y muchas gracias nos ha abierto por su tiempo y vamos a hacer otro programa con usted por supuesto la bendición Padre Santo bueno ustedes saben que hoy la televisión es por Zoom y dependemos de Internet hay momentos donde Internet cae y nos quedamos como ahora al Padre Justo Lofeudo Internet tuvo algún inconveniente y la despedida final no la pudimos tener pero tuvimos todo el programa su información y su amor a Jesús y a la Virgen María y a la Santa Iglesia así que bueno hasta la próxima semana y nos vemos que el Señor esté contigo que esté con todos los que siguen y con corazón sincero lo buscan invoco a María Santísima esta presencia suya maternada de madre misericordiosa y te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén